Saludos, soy Danilo Barajón. Vamos viajando hacia las playas más extensas que tiene Nicaragua, pero principalmente Jiquilillo. Saludos, soy Danilo Barajón. En el occidente de Nicaragua. En vehículo particular se debe llegar a la ciudad del Viejo y de ahí tomar la carretera a Potosí. En ella encontrará un rótulo que señala el inicio de la carretera que va hasta Jiquilillo y Padre Ramos. Aquí puedes viajar en vehículos serán, es decir, vehículo pequeño y vehículos 4x4. Existen 6 kilómetros de carretera de trocha, pero está accesible para cualquier auto. Los balnearios de Jiquilillo y la Reserva Natural Delta Estero Padre Ramos son las más visitadas en épocas de verano. El resto del año, sin embargo, es una playa tranquila y acogedora, excelente para días de descanso. Lo que es el municipio del Viejo, nosotros tenemos las famosas 7 playas de nuestro municipio. 7 playas muy lindas, 7 playas de las cuales el veraneante puede venir a disfrutar con una comodidad de la viabilidad que existe, buenas carreteras, buenos caminos para entrar a cada una de las playas. Otra cosa fundamental también que nos caracteriza es el confort que ofrecen los empresarios turísticos. Los empresarios turísticos juegan un papel importante porque en su oferta de gastronomía y hospedaje le brinda a todos los veraneantes un confort para que ellos puedan disfrutar en familia y puedan estar en una de las playas más hermosas como son las playas de Jiquilillo. Lo principal y lo típico del comedor es el pescado frito porque en primer lugar estamos a la orilla del mar y yo soy nativa de, no de este lugar, soy del lado de Mazachapa, mi pueblo, pero sí tengo pocos sueños de estar por aquí y tuve la oportunidad de poner este negocio por aquí. ¿Me han comentado que este es el mejor periodo de la viabilidad? Bueno, si eso es lo que mis clientes lo dicen, pues yo se los agradezco mucho. O sea, el propósito es de mantener una buena clientela, una buena atención y servirle a la comunidad, servirle a los turistas, servirle al extranjero, servirle a Nicaragua y a todos los que puedan visitar este lugar. ¿Haga la invitación a la gente? Bueno, yo les hago la invitación, que puedan, si vienen a Jiquilillo, visiten el comedor Patricia, aquí estamos atendiéndolos todos los días, esperamos que en estas fiestas de verano, pues todos se hagan presente en este lugar para desestresarse, y vengan a tomarse su sopita de marisco, su pescadito frito, y hay otros tipos de comida también que les estamos ofreciendo. Hablando de la playa, se dice que esta es la playa más hermosa que tienen en Paraguay. Sí, sí, es una excelente playa, es muy linda, es muy amplia, siempre está limpia, y a los turistas les gusta mucho este lugar porque es muy calmo, es una zona bien concurrida por el turismo, y siempre es bueno porque esa es una de las cosas que tenemos que fomentar siempre, el turismo, y darle una buena presentación al extranjero para que ellos lleven una buena imagen de Nicaragua. No ofrecemos kayak, los precios son de 30 córdobas por persona a la vuelta, y si va un niño, son 10 córdobas lo que se le agrega, pero obviamente con chalecos, para que se protejan las personas. ¿Es algo nuevo que se ofrece aquí? Sí, es algo nuevo. Invito a toda la gente a que vengan a visitarnos en Reserva Estero para el Ramos, para que se vengan a divertir aquí en Semana Santa, les ofrecemos estos nuevos atractivos turísticos como kayak, para que vengan a divertirse. El video que estamos abrereando es de 30 córdobas y 20, los niños, ¿ya me entiendes? El paseo, le damos de que el recorrido es unos 15 minutos, 15 minutos, algo así, puro adrenalina, el que le gusta, hay que darle adrenalina, y el que no puede que rebajarlo y andarlo con precaución por los niños. En las épocas vacacionales, sobre todo Semana Santa y fin de año, esta playa se llena de visitantes de todo el occidente del país. Con tanto público disponible, se organizan fiestas playeras, eventos deportivos de playa y otras actividades de animación. A pesar de que forma parte del Área Protegida Reserva Natural Estero Padre Ramos, sus pobladores se dedican a la pesca artesanal. ¿Estás cocinando? Cocinando, haciéndole aquí a la horitanguita. ¿Qué estás preparando? Estamos preparando aquí una ensaladita. Demontrándole a las mujeres que también los varones cocinamos, mi hermano. Así es, ¿qué estás cocinando? Estamos haciendo una carnita asada ahorita con arroz para las mujeres. Venimos del lado de Ingenio de Monterrosa. Sí, andamos en familia. Previo a la Semana Santa. Viendo pues el ambiente que de hecho en ocasiones. Es mejor visitar la playa cuando es un poco vacío, porque se disfruta más. Sí, entonces, nos quedamos. Ustedes tienen una hermosa playa. Aparte de estas, hay seis más, no siete playas. Y no una dicha. Sí, gracias a Dios. También tenemos la playa Santa María. Y bueno, acá en Ingenio, que es bastante tranquilo igual, por los niños. Hay varios ranchos a lo largo de la costa, en los que se puede encontrar restaurantes típicos y alojamiento rústico para los visitantes. Actualmente se han instalado también hoteles de cabañas muy visitados por extranjeros. Aquí también puedes disfrutar de otras actividades como tour en kayak, natación, paseos en lancha, cabalgatas, hay escuelas de surf y también tienes la oportunidad de alquilar los equipos en caso de que quieras practicar este deporte. Si usted se ha preguntado cuál es la playa más grande de Nicaragua, aquí lo está viendo. La playa Jiquilillo es la playa más grande de Nicaragua. Su extensión es de aproximadamente 5.5 kilómetros, lo que la convierte en el lugar perfecto para albergar a cientos de turistas que acuden a esta playa durante las vacaciones de verano. Yo estoy seguro que muchos nicaragüenses y extranjeros no la conocen. Bueno, aquí se las presento y los invito a visitar esta paradisíaca placha. Jiquilillo, al ser un pueblo pequeño y humilde, no cuenta con lugares como cajeros automáticos y otros atributos modernos. Por eso, lleve el dinero necesario para que disfrute tranquilo del viaje. Pero, ¿cómo llegar hasta aquí? ¿Cómo llegar hasta Jiquilillo? En transporte público se debe ir primero hacia Chinandega y una vez ahí tomar un bus hacia El Viejo. Desde allí, otro hacia Jiquilillo, que sale desde el terminal de buses del mercado. Y en vehículo particular, la carretera está señalizada y los lleva hasta el punto. También puede usar las diferentes aplicaciones como Google Maps, que te llevará directito sin perderte. Recomendaciones. Bota la basura en su lugar y no ingrese a la playa en estado de ebriedad. Si deseas apoyarnos para seguir creando contenidos como este, no olviden comentar, darle like y suscribirte. Soy Danilo Parajón. Nos vemos en la próxima playa. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video